Fue un desafío muy bonito, empezó acá aproximadamente unas tres horas antes. Vi el tema con la armonía un poco, inclusive en el bus la iba practicando un poco. Al llegar allá hablamos con el padre, dijo algo muy cierto y que cala mucho. En el fondo que la fama y el dinero no es nada si no tienes a Dios en tu corazón. Y creo que es un buen punto para ponerlo a pensar a uno. Estuvimos conversando un rato antes de la misa y compartiendo con los niños de obras del Espíritu Santo del lugar. Fue una experiencia bastante linda, bastante gratificante. Creo que, bueno, aparte de que a mí los niños me encantan. Ver la felicidad con ellos, cantar un ratito, estuvo muy bonito. Es la primera vez, de hecho, que canto en una iglesia. Y pues, como te digo, es una experiencia muy gratificante. De verdad, nunca había cantado una canción hacia Dios. Y pues, muy bien, muy bonito. Siento que es una experiencia que deja bastante, ¿verdad?, en el corazón espiritualmente, más que todo. Uno a veces no piensa, uno canta en lugares y uno es el centro de atención. Puedes tener fama, puedes tener dinero y no es nada. Yo creo que lo importante acá es disfrutar lo que uno hace y llevar un buen mensaje a las personas. Siempre siendo humilde, ¿sí? Y no es nada. Si no sos humilde, tu mensaje no va a valer de nada. Si no sos humilde, tu mensaje no va a valer de nada. Sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro más. ¡Gracias! ¡Gracias!